Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Y esta cela hice a ella Ella que se cree que por mí Ella puede robarme todo Lo que nunca tuvo ella Se la hice a ella Ella que aunque sea tan bella Ella cada que te acarice Tu piel ya tendrá mis huellas Se la hice a Y tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hiciste conmigo Y aunque intente sorprenderte Siempre será tu castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Te condeno a perderme Esta cela hice a ella Ella que se cree que por mí Ella puede robarme todo Lo que nunca tuvo ella Esta cela hice a ella Ella que aunque sea tan bella Ella cada que te acarice Tu piel ya tendrá mis huellas Se la hice a Y esta cela hice a ella Ella que se cree que por mí Ella que se cree que por mí Ella puede robarme todo Lo que nunca tuvo ella Que se la hice a ella Ella que aunque sea tan bella Cada que te acarice Tu piel ya tendrá mis huellas Se la hice a ella Ella que se cree que por mí Ella que se cree que por mí Ella puede robarme todo Lo que nunca tuvo ella Ella que se la hice a ella Ella que aunque sea tan bella Cada que te acarice Tu piel ya tendrá mis huellas Ella Ella Karen Y Jujo Producido No 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 No